La candidata a la vicepresidencia por el FMLN, Karina Sosa, visitó este domingo el municipio de Sonsonate para juramentar a personas que integrarán el Ejército Político Electoral, EPEL, destinado a defender el voto para este instituto en las elecciones del próximo 3 de febrero. Bueno, esta mañana vengo ya en segunda actividad, acabo de estar junto a Hugo en el Redondo del Chafik, en Mexicano, juramentando a las jefaturas de nuestros centros de votaciones del Departamento de San Salvador. Y pues ahora vengo acá al Departamento de Sonsonate justamente a compartir también con nuestra militancia aguerrida que estará dando la batalla el próximo 3 de febrero en la defensa del voto del FMLN, que es el voto que refleja el sentir del pueblo salvadoreño. Por otra parte, dijo que el plan de trabajo que ellos pretenden desarrollar abarca todos los sectores del país para darles beneficios a toda la población sin excepción y por otra parte continuar con los programas que el actual gobierno ha ejecutado. Nosotros hemos asumido responsabilidades con seriedad porque creemos que es importante dar lo mejor de nosotros para que el país siga avanzando por la ruta en la que ya se encauzó, que es justamente la ruta del desarrollo. Y así como hemos sido en nuestra trayectoria de políticos, ahora pues esta tarea y esta tarea que el pueblo salvadoreño nos estará asignando la estamos asumiendo desde ya con mucha responsabilidad. Hemos construido nuestro programa de gobierno justamente con la población, con los diferentes sectores de la población salvadoreña y eso es lo que le da identidad a nuestras propuestas, compromisos que es nuestro programa de gobierno. Algo en que hizo énfasis es que ellos como fórmula no prestan el más mínimo interés a las encuestas, ya que a su punto de vista reflejan datos lejos de la realidad. No, para nada. Nosotros estamos enfocados en el territorio, tenemos una vasta experiencia en el contacto con la población y toda la vida el contacto con la gente nos ha dicho otra cosa y en esta oportunidad no es la excepción. El diputado Jaime Sandoval aseguró que son los únicos en el país que tienen este ejército, puesto que lo han creado con orden y disciplina, no solo en Sonsonate, sino en todo el país. Donde aquí estamos más de 300 personas ahorita en este municipio de Sonsonate, pero que de estas solo somos del municipio de Sonsonate, donde formamos parte de esos 80 mil hombres y mujeres que vamos a defender el voto del FMLN este 3 de febrero. Y que le vamos a garantizar el tercer periodo al FMLN defendiendo el voto de todos los ciudadanos salvadoreños y salvadoreñas que se acerquen a votar a las urnas y que garanticen también un voto más para nuestro partido que es el FMLN. Las personas que lo integran son voluntarias, no recibirán ningún pago por su trabajo y cubrirán todos los centros de votación del país. Adriana Andino, TBS Noticias.